Uno de los ídolos deportivos más importantes de Argentina, Latinoamérica y el mundo, controversial, intenso y excepcional, hoy hablaremos del hombre que todo un país llama a Dios, Diego Armando Maradona. Desde niño, como todos los argentinos, mostró interés por el fútbol, pero también mostró una gran habilidad. Esto le ganó un lugar en Argentinos Juniors, donde demostró que su gran habilidad estaba a nivel de los profesionales. De ahí pasó a Boca Juniors y esto le dio atención internacional que le ganó un traspaso al Barcelona, rompiendo el récord de la compra más cara con 5 millones de libras esterlinas. El mismo volvería a romper el récord con su traspaso a Napoli, dos años después, con 6.9 millones de libras. En Italia lograría su mejor nivel como jugador y trascendería como leyenda del club y héroe de la ciudad. Tanto así que en 2020, cuatro días después de su muerte, el Estadio San Paolo cambió su nombre a Diego Armando Maradona. Con la selección argentina, ganó la Copa del Mundo en 1986, celebrada en México. En el Estadio Azteca, jugó los cuartos de final contra Inglaterra. Argentina ganó este partido 2 a 1. Ambos goles de Diego y ambos tan icónicos y polémicos como él. También dirigió a la selección argentina en el Mundial de 2010, llegando a cuartos de final. Desgraciadamente, fuera de las canchas, su vida fue más polémica que otra cosa, haciendo sus opiniones políticas, públicas, apoyando a líderes como Fidel Castro, Evo Morales y Hugo Chávez, además de un costoso hábito que afectó su salud física y mental. Yo soy Ana Julia, nos vemos en la siguiente cápsula, porque aquí en Quibernos, tu liderazgo importa. ¡Gracias! ¡Gracias!